personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana de Bucaramanga logra la captura en flagrancia de una mujer venezolana de 34 años por delito de porte o tráfico de estupefacientes. Los hechos se dan sobre el kilómetro 54 en la vía que de Barranca de Armeja conduce hacia Bucaramanga cuando al requerir a un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta de Cali hacia Cúcuta se encuentra una persona de nacionalidad venezolana como dije una mujer quien por su estado de ansiedad que demostró que fue objeto de requisa encontrándole adherido a su cuerpo un paquete que tenía en su interior 308 gramos de heroína. Con este caso ya son más de 542 kilos de sustancias estupefacientes que han sido incautadas por la policía metropolitana de Bucaramanga en la corrida de la presente vigencia y se han capturado más de 3 mil personas por este delito. De manera constante permanente la policía de tránsito y transporte realiza puestos de control en los corredores estratégicos que comunican al área metropolitana con las otras ciudades del país de manera que se tenga control de todo lo que por estos ejes viales se transportan.